Famosos que tienen dinero, pero no tienen una buena ortografía. Que son hermosos, que son lo máximo, que son generosos. Sí, muy lindo y todo, pero ¿y la ortografía qué? Algo que siempre va a caracterizar a una persona, además de su buen hablar, es la forma en cómo escribe. Y déjenme decirles que a estos famosos le falta más de una clasecita. Tekashi 6ix9ine Aunque el cantante estadounidense hoy es uno de los artistas más aclamados por el público debido a todas sus canciones, lo cierto es que en cuanto a escribir se trata, sí que le hace falta mucho. Y prueba de ello fue el más reciente altercado que tuvo con Yailin, donde a través de sus historias de Instagram se expresó de una manera... Ni para qué les contamos. Dejando claro que la escritura no es lo de él. La liendra El influencer colombiano, además de ser conocido por problemático, hoy también todos lo conocen por su falta de ortografía. Así quedó evidenciado luego de que junto a su pareja fueron retados a ver quién manejaba mejor la ortografía y adivinen qué. ¿Qué les podemos decir? Solo que su paso por el colegio fue en vano. Exhaustivo está mala, qué hacer es está mala, alcahueta está buena. Yailin, la más viral Si su actual pareja no sabe escribir, la verdad, ¿qué podemos esperar de la chivirica? Es prueba clara de que la clase de español no la pasó. ¿Recuerdan todos los horrores que tuvo cuando en sus historias publicó las indirectas a su ex? ¿Lo recuerdan? Bueno, si no, aquí le dejamos un poco para que se deleiten. Bad Bunny Aunque para algunos este artista canta muy bien, para otros no tanto. Y hay quienes no entienden cómo es que compone si tiene una pésima ortografía. Y es que sus escritos en sus redes son el claro ejemplo. Ay, conejito malo, no te caería mal volver a repasar español. No eres de besita, este tipo de diminutivo termina en citoncita. Anuel AA Estamos ya todos acá, ¿qué pasó? Estamos en el mismo nivel, ¿sabes lo que te digo? ¿Y qué pasó? Estamos, ¿sabes lo? Es la realidad. El real hasta la muerte claramente no podía hacer falta en esta lista, ya que el puertorriqueño, así como habla, escribe. ¿Recuerdan cómo escribió gimnasio? ¡Qué horror! La verdad, no tengo idea cómo a este personaje le encantan muchas. La becita está más rica que ayer, que bueno, me volvete a ver. Manuel Turizo Sí, sé que al igual que yo estás sorprendida, porque no imaginabas que el guapota de Manuel estuviera aquí. Pero lo siento, chicas, este también debe ser incluido cuando metió la pata en uno de sus escritos, siendo Varón con B grande, su error. Error que no dejaron pasar sus seguidores, los cuales no dudaron en corregirlo. Por ahí me la están montando, que si no terminé el bachillerato, que Varón no se escribe con B grande, sino con B chiquita. Y ya, bueno, sí me equivoqué, estuvo bien. Rosalía Al parecer, nuestra querida Motomami le da flojera escribir. Y es que más de una oportunidad ha sido criticada por ser una fiel amante de la letra K y de las abreviaturas. Algo que la ha hecho quedar muy mal varias veces. Si no me creen, miren cómo se expresa. ¿Qué tal? Alejandro Sáenz ¿Cuándo vuestra se escribe con B de balón? Estamos todos claros que eso es elemental, ¿no? Sin embargo, nuestro querido cantante español así lo escribió. ¿Qué? Cuando quiso referirse a su público, un horror que lo mantuvo un buen rato lejos de las redes. Paulina Rubio Una tilde que falte hace la diferencia. Si no que se lo diga a nuestra chica dorada, que lo vivió en carne propia cuando, con mucha ilusión, dijo a todos que iba a ser mamá. Sin tilde en la A. Y aunque quiso remediar su error, culpando a otros, ahí quedó claro que esta también necesita una clasecita. Eso explica muchas cosas. Nicky Jam Es uno más que también ha sido blanco de críticas por su forma de escribir. Luego de que quiso erizar por completo a Colombia antes de su llegada con la frase Barranquilla, ya voy para allá. Allá con Y. Recordemos que para referirnos a una localización aproximada es allá con doble L, no con Y. ¡Uy, qué bruto! Danny Duque Bueno, y de ese influencer, ¿qué podemos decir? Mejor miren. Lo sincrasia, las dos es con S, así que está mal. Con valesencias, con V y con N. Ay, no producción. Aparten esto de mi vista. Y aunque Duque se excusó en los años que vivió en los Estados Unidos, lo cierto es que hoy la pareja de la liendra es centro de burla, haciendo que más de uno la haya mandado a estudiar de nuevo. Kimberly, la más preciosa. A pesar de que la perdida recibió el máximo reconocimiento cultural del Senado, lo cierto es que su ortografía sí que la mató, cuando al referirse al Senado lo escribió con C de casa y gente con J. Ay, Kimberly, sí se nota que estás bien perdida.